¿Cuál es la razón de una vitalidad y persistencia de la magia influyendo en la conciencia de las personas de todas las épocas, desde Paleolítico hasta nuestros días? Las razones obviamente consisten en algunas características de la magia, en la esencia misma de este fenómeno. ¿Pero en qué consiste la esencia de este fenómeno? ¿Qué es la magia para una persona? ¿La magia? ¿Por qué es tan tenaz en todos sus tiempos? ¿Cuál es su esencia? ¿Es algún tipo de filtro? Bueno, no es un filtro, no. En realidad la magia es un deseo de algo que una persona no necesita. Es la aspiración de una persona a obtener lo que en realidad no necesita. Esto es solo la dictadura de la bestia en la conciencia humana. Esto es la magia. Pues, ¿quién incita a una persona a estos deseos? Su conciencia. Pues, le dice que eres miserable, defectuoso o algo más. Pero si realizas un ritual ahora mismo o visitas a algún mago, entonces todo se arreglará. Tendrás posibilidades de mejorarse o ser alguien más. Y, de nuevo, ¿por qué la magia es tan tenaz? Debido al orgullo del hombre. Debido a su deseo de tener más y parecer alguien mejor de lo que realmente es. Pero por su naturaleza es generalmente muy hermoso. Sin embargo, por alguna razón el sistema instiga a las personas para que parezcan a alguien más. Y esto ya es un filtro. No la magia es un filtro. Sino el sistema en sí es un filtro. En fin, el demonio es necesario para que los muertos no vengan a los vivos. Para que en el mundo espiritual vengan los seres maduros, los ángeles. Este es el sentido. Los que eligen la vida. Pero no los que eligen lo momentáneo. Es una pena, por supuesto, que muchas personas caigan en estas cosas mágicas sin siquiera darse cuenta aplicando algo por si acaso porque es tan habitual en las tradiciones de cierto pueblo o localidades. No, las tradiciones son las tradiciones, no están relacionadas con la magia. Ahora estamos hablando de la magia. Sí. Una tradición es, bueno, cruzó un gato, agarrarse del botón, algo más. No es la magia, es un negocio. Pero ¿quién en una persona hace que las personas transfieren su responsabilidad a alguien? Si esto ocurre por todas partes. A partir de la formación de nuestra sociedad, el formato consumidor. Ya hemos hablado de esto más de una vez. Desde cosas simples, triviales, como en este caso. Recubrir a los magos o correctores de karma y similares. Pasar por la responsabilidad a alguien. No importa si se trata de un mago, un sacerdote, un político u otra persona. ¿Por qué está pasando esto? Y aquí también hay un punto tan interesante que… ¿Y por qué quieren solucionar los problemas de otras personas? Eso es correcto. Pero, ¿por qué y quién hace que una persona no aprenda algo por sí misma, no se esfuerce por la libertad, sino transfiere la responsabilidad a alguien? Ese apuntador dentro de uno mismo indica dónde dirigirse. Sí, también es un fenómeno que una persona no entiende que sus problemas, los que tiene hoy, la situación que se le dará para volverse más fuerte, parece estar considerando la culpa de alguien. Obligatoriamente, si alguien es culpable… Bueno, claro, por supuesto. Entonces, alguien puede ayudar. Es lo que aprovechen bien esos magos blancos que… A pesar de la complejidad del problema, hay quienes pueden resolverlo fácilmente, ¿verdad? Por lo tanto, si no puedo resolverlo de modo normal humano, significa que recurriré a algunas fuerzas que vendrán y resolverán este problema, ¿sí? Bueno, vendrán y lo resolverán, pero ¿qué provecho se sacará de ese problema? Sí, me pregunto si la gente sabe de dónde vienen a ellos tales poderes, que muchas personas se llaman como «estoy haciendo magia positiva y magia blanca», pero la gente no entiende de dónde provienen estas fuerzas. ¿Cómo se puede afirmar que lo haces bien si no conoces la fuente de todo esto? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.